Bueno, se llama Canito Valodobles, un libro que tiene tres cuentos sobre fútbol que inicialmente fueron pensados para chicos, pero después por la forma en la que vamos describiendo los lugares, el campito, el barrio, el pueblo, termina siendo un atractivo también para los grandes, una posibilidad de viajar cada uno a través de su imaginación, al punto de su infancia que quiera. Y para los chicos sobre todo, con el objetivo de acercar una herramienta que los pueda aproximar a la literatura de la mano del fútbol, porque yo he encontrado poca literatura futbolera para chicos y me parece que la lectura es algo que pierde espacio ante la tecnología en las generaciones que vienen, pero que el fútbol sigue teniendo el mismo rol protagónico. Entonces la intención fue juntar esas cosas para tratar de generar algo, está claro que después transmite valores copados, la solidaridad, la amistad, el que no ganar puede estar por encima de todo, pero la primera intención es que los chicos se aproximen por el fútbol a la lectura. ¿Y cómo surgió la idea? ¿De vos? ¿Alguien te dijo? ¿Cómo te fuiste acercando a la escritura? No, yo lo escribí, lo escribo de hace tiempo, nunca había publicado a excepción de columnas deportivas que publico en el ET10 donde estoy trabajando hace un año y medio, y un día volví y le dije a mi señora, volví a una librería con mi hijo y le dije a mi señora que no encontraba mucha oferta sobre fútbol, y bueno, me instó a que lo intente, y escribí uno, escribí otro, se los mostré al Turco Chereb, que es un poco mi referente en cuanto a literatura y a literatura futbolera, me llevó, me dijo que le habían gustado, bueno, escribí otro más, Ignacio Bollino, que es un actual Jorge Temperley con el que fuimos compañeros en Patronato, y que es artista, es un gran dibujante, un gran pintor, me hizo los gráficos y todos los dibujos del cuento, y se fue formando una especie de mini cooperativa, artesanal, y muy a pulmón, terminamos construyendo esto que me parece es una iniciativa linda, que es saludable. Los cuentos, si bien son ficción, están atravesados por cosas que te pasaron también. Sí, tiene mucho de historia de pueblo, de barrio, mías, de conocidos, de amigos que he escuchado, de que he visto, y está todo entrelazado con un toque siempre de lo fantástico, para tratar de atraer a los chicos, pero son historias bastante realistas, donde intenté generar algo en lo cual el lector se pueda poner en el papel de cualquiera de los protagonistas, porque me parece que a partir de ahí se dispara la imaginación, la creatividad, y es algo que en los chicos hay que tratar de despertar y no entregárselos tan crudos a la tecnología, donde ya todo viene preestablecido y bajado en forma de línea, no hay espacio para la creatividad.